¿Por qué te escrabas los dos? Espeñas en la luz, ¿por qué no se ocupan? Todos están aquí, quizás no lo sé Que hay que ver, es así Es así Y yo no puedo dar en los dos Es que me tengo un beso, ¿por qué no se ocupan? Todos están aquí, quizás no lo sé Que hay que ver, eres tú, eres tú Desemprende Fíjate lo que soy Es el paso que yo creo Y me hagan el medio fruto Desvejo A vosotros Estás quieto, ando A la casa de tuyo Era un beso, un maldita maravilloso Y ahora es un maldita maravilloso A pesar de estas que eres por el maravilloso Mámedo en este maldito su corazón Por el espíritu de un maldita maravilloso Y su vida hasta el maravilloso Y ahora solo tuyo No, no, no. A pesar de estos tiempos años, aún está aquí y yo Quiero ver tu mano, ya no está aquí, pero es atípico A pesar de estos tiempos juntos, materias bajos y colores Con los tejidos de las, la comida y al ser de la emoción De tus papas y todos, salvemos por el truco Y surdos de las locas y todos, salvemos por el truco ¡Gracias!